En algún momento he leído algunas entrevistas que ha dado Ruth Buendía a la prensa escrita y en algún momento le preguntaron si ella cree que el Estado peruano va a pedir perdón a la comunidad shánica por tantos años de olvido y ella contestó que el gobierno peruano es demasiado orgulloso para pedir perdón. ¿Todavía piensas lo mismo, Ruth? Sí. ¿Sigues pensando eso? Sí, sí, por una razón que siempre hemos... Mira, nosotros como pueblos indígenas, que después de Bagua hemos intervenido como mesa de diálogo, por ejemplo, que se ha reconocido un decreto. Se ha ofrecido para poder atendernos como pueblos indígenas. Ha habido promesas, pero no hay ese cumplimiento. Entonces, esa razón que yo lo veo como pueblos indígenas y yo como shánica lo veo, es muy orgulloso en los gobiernos locales, regionales, nacionales... ¿Por qué crees que no son tan tomados en cuenta? Porque para nosotros, como siempre lo han dicho, que nosotros no estamos dentro de su prioridad, por ejemplo. Nosotros somos parte de la población más minoritaria, pero en cuestiones de nosotros, poniéndonos al lado de nosotros como pueblos indígenas, creo que debería tomar en consideración muchísimo con las comunidades indígenas amazónicas. Cuéntale a los peruanos que todavía no conocen el valor de los shánicas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Puedes repetirme? Sí, que hay peruanos que de hecho están viendo este programa, que no conocen la lucha que han tenido los shánicas, que no conocen detalles de tu comunidad. Si yo te preguntara hoy día, ¿quiénes son los shánicas? ¿Qué me contarías? Bueno, es un grupo organizado que tiene su propia cultura, idioma y su ámbito territorial que donde puede interviene. ¿Cuántos shánicas hay en el Perú? Mira, hay muchísimos que en la Amazonía, en el Perú, somos un grupo más grande. ¿La población indígena mayor? Sí, sí, sí. ¿Hay un cálculo, hay una estadística de cuántos shánicas son? Mira, no lo tengo ahora aquí la estadística, pero sí lo tenemos en el Ministerio de Cultura. Ahí saben cuántos somos pueblos shánicas. Pero estamos centralizados en la selva central, Satipo, Junín, Pichí, Palcazo y Apurímac. En Satipo y Junín principalmente, ¿no? Algunos están en Apurímac, ¿no? Sí, Apurímac y también por la Amazonía que han migrado y también en Brasil. ¿Y en qué trabajas? ¿Por qué crees que ha ganado este premio? Mira, yo trabajo como la política de la central shánica de Río N, lo mismo lo tiene de IDC, por ejemplo, Derecho Colectivo. Te eligieron como dirigente, la dirigente de la central shánica, ¿no es cierto? Así es. Fueron los comuneros, hombres y mujeres que decidieron darte ese cargo. Así es. ¿Hace cuánto que eres la dirigente? Estoy de 2005. 2005, ok. Y entonces tu trabajo básicamente por... Derecho Colectivo. Eso. Así es. Protección de tu tierra. Así es. Protección de derechos humanos y también derechos territoriales de las comunidades. Así es. ¿Qué le pedirías hoy al presidente Humala si tuvieras una cita con él y si finalmente los gobernantes no decidieran voltear o mirar de reojo a las comunidades shánicas que tú representas? ¿Qué le dirías a Ollantumala? Lo que le pediría es que se aplique la ley de consulta previa con buena fe con los funcionarios. Es cierto que el gobierno hace leyes que es emergencia, pero también que se tiene que considerar las comunidades que están dentro, donde están creando las leyes concesiones, por ejemplo, o programas donde pueden intervenir, por ejemplo, en BRAE, por ejemplo, están afectadas las comunidades nativas también que estamos allá. Es cierto, no negamos tampoco hay narcotráfico en el BRAE-N, si hay, hay siembra de hoja de coca, si hay dentro de las comunidades campesinas, pero mientras que eso nosotros como comunidad nativa, como dije antes en la primera entrevista, que nosotros no queremos volver el terrorismo aquello tiempo. ¿Pero eres consciente de que las redes del narcotráfico han llegado hasta tu comunidad? Mira, en las comunidades nativas no han llegado. Lo respeta bastante por una razón que hemos participado en la pacificación de la cuenca de Río N en aquello tiempo. Pero está en el borde, ¿no? En los bordes, sí. Ahí, pues, ahí está, ahí, este, el Estado mismo sabe, es consciente que hay, hay este hoja, este sembrío de hoja de coca de cinco, seis hectáreas, el vuelo, este, el helicóptero lo ve, la avioneta que es baja. ¿Qué piensa de eso, Ruth? ¿Cuál sería la solución para acabar con él? Mira. Ahora, digamos, tú como líder achánica, como líder de tantos peruanos que viven en esta comunidad y que viven justamente en estos valles, ¿no es cierto?, que son atacados por el narcotráfico. Si el ministro del Interior te pidiera un consejo, porque a veces uno ya no sabe si la tienen clara o no, ¿cómo atacarías tú el problema del narcotráfico? Mira, sabemos que hay muchos analistas sobre el narcoterrorismo y ellos lo saben. ¿Por qué no le toman en consideración a estos señores que son analistas, lo saben, dónde hay, cuáles son las empresas que están, de dónde vienen? Ellos obviamente saben quién es quién. Claro. ¿Por qué creen que no terminan de luchar? ¿Por qué no lo toman en cuenta sus opiniones de estos analistas de narcotráfico? Por ejemplo, el señor Antezana, por ejemplo, el señor Pedro, no me acuerdo su apellido. Pedro Yaranga, ¿no? Yaranga, así es. Entonces, ¿por qué no le toman en cuenta él que se ponga como ministro? Pienso yo, tengo esa... vemos fuera del ámbito del Estado, ¿no? Entiendo también que los militares, los ejércitos o policía no quieren tener jefe de un civil, por ejemplo. Y entonces, aquí tenemos que, si queremos luchar contra el narcoterrorismo, hay que unirnos, hay que unirnos y también respetando el pueblo indígena. Por ejemplo, en la cuenca de Río N solamente nos mira como si fuera que somos aliados del narcotráfico, que debería... Por eso te preguntaba, porque algunas voces los ven a ustedes como aliados y, bueno, casi intocables, pero en el fondo piensan que ustedes están unidos a la red del narcotráfico. No, 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 al contrario, al contrario. Nosotros como comunidades estamos de acuerdo que se erradiquen las hojas de coca, que se erradiquen el narcotráfico con la coordinación, con la transparencia, con las comunidades, con las organizaciones que estamos allá, por ejemplo. No pueden coordinar, porque están las organizaciones, que están a nivel nacional, que no saben la estrategia que hay en el campo, por ejemplo. Es diferente vivir en la ciudad que en el campo. Eso te iba a decir, es bien fácil hablar desde un escritorio y desde Lima y no ir a tu comunidad y ver cómo viven. Así es, así es. ¿Cómo viven, Ruth? Buen día, cuéntanos. Mira, en la comunidad falta bastante necesidad básica. ¿Qué es lo que falta? Que falta infraestructuras, por ejemplo, agua y desagüe, no tenemos. ¿No tienen en tu comunidad agua y desagüe? No, no, no tenemos que es agua, solamente tenemos agua entubada, que no es agua, que se puede decir agua tratada, por ejemplo. Tienes 36 años y todavía en tu casa no hay agua y desagüe. ¿Tienes la esperanza de que algún día el Estado peruano asuma su rol con dignidad y les dé justamente a las comunidades que satisfagan las necesidades primarias a las que todos tenemos derecho? ¿Tienes esa esperanza? Mira, sí, nosotros como pueblos indígenas en el ENE sí tenemos esperanza, siempre tenemos esperanza cuando hay un nuevo alcalde, nuevo presidente regional, nuevo presidente nacional, entonces tenemos esa esperanza. Pero cuando le vemos que están haciendo concesiones sin la consulta, entonces, ¿a dónde estamos? ¿Cómo? ¿Cuándo nos van a tomar consideración? ¿Cuándo nos van a tomar en cuenta? ¡Gracias! ¡Gracias!